Algo tienen que hacer, algo tienen que hacer, no tienen que ayudar, si esto no puede quedar así. La muerte de Sergio Torres al quedar en medio de un tiroteo callejero entre maleantes y policías no es la única. La lista de víctimas inocentes se agranda cada día. Maximiliano Maidana murió el 12 de enero de 1997, cuando volvía de un cumpleaños y faltaban pocos pasos para llegar a su casa en el Talar. Tenía 17 años y jugaba en River. En los más grandes me suena la palabra asesinato, porque a mi hijo me lo mataron. Rodrigo Romero tuvo mejor suerte. Después de pasar una semana en estado de coma 4, logró recuperarse. Había sido baleado mientras comía una hamburguesa en Castelar. Siempre tuve fuerza y pensé en lo que iba a lograr y no en lo que me podría pasar. La irresponsabilidad y las balas tampoco respetan edades. Una mujer de 67 años, María Ebe Andino, murió mientras cenaba en un restaurante. Y Roberto Villaverde, de 68, recibió un tiro en la cabeza en José León Suárez. Solange tenía 3 años cuando una bala le perforó el cuello en diciembre de 1996. Jugaba en la vereda de su casa en Mataderos. Muerte sin sentido, que no se detienen. Muerte sin sentido, que no se detiene. Muerte sin sentido, que no se detiene.